En las castillas y armando arredondos, mis amigos ¿Dónde está el amor? ¿Pa' dónde cogió? Te lo llevas de quizás adonde, lejos de mi alma Y ahora aquí en mi pecho se esconde, un sufrimiento que mucho me mata La vida nos deja con rectores, cuando nos maltratan Sin recordar los dolores, cuando son del alma Y tú me diste el alma dejándome así, no te importo que tanto te quisiera yo ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor Y cuando he querido pasar un rato más, alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no he de buscar, entonces cuando a mí me aman Tú decías que me amabas, tú decías que me amabas Que siempre serías mío, todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada, tú decías que me amabas Y nunca me querías ¡Ah! Calé, 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 Riquelme, los hijos de Miguel Miraré hacia atrás, no voy a mirar Voy a seguir siempre adelante, buscando el amor de mi vida Y sé que tú no has podido darme, sé que lo encontraré algún día Y es que uno no debe afanarse, por tenerlo tú no crees más lindo De pronto Dios suele mandarle, lo más lindo que nunca hayas visto Y me desesprello por tener tu amor Que aprendí a rogar como nadie sabe hacer Pero como a ninguno le abandona a Dios Hay quien quita que me mande un mejor querer Pero como a ninguno le abandona a Dios Hay quien quita que me mande un mejor querer ¿Quién va a seguir detrás de alguien que es solo la tristeza para mi pobre alma? No, no te ruego más, ni te creeré jamás Cuando me digas que me amas ¿Quién va a seguir detrás de alguien que es solo la tristeza para mi pobre alma? No, no te ruego más, ni te creeré jamás Cuando me digas que me amas Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Como fue una mentira, me dejaste sin nada Envidio a la noche que te vio volver, en busca de al loco un día dejaste atrás Dime que te falta, yo comprenderé, y pondré en tus manos mi sinceridad Enfréntate al mundo que te vio volver, que en defensa tuya siempre voy a estar Y con mi nobleza sabré comprender, el motivo que ahora te hace regresar Todo, lo haría por ti de todos modos, quiero que sepas que te adoro, que nunca te deje de amar Y siempre, que quise olvidarte en silencio, sentí morir en cada intento Pero quien me comprenderá, los que debieron sufrir, ahora siguen con su afán Quieren lograr que yo te desprecie y no te hable más Les queda fácil decir, que te olvido y me echan dar, cuanto me cuesta decirle al mundo Y todo, lo haría por ti de todos modos, quiero que sepas que te adoro, que nunca te deje de amar Y todo, lo haría por ti de todos modos, quiero que sepas que te adoro, que nunca te deje de amar Y todo, lo haría por ti de todos modos, quiero que sepas que te adoro, que nunca te deje de amar Darío Valenzuela, nuestro brujo de la consola Si tú tienes algo, dale libertad, si vuelve a ti es tuyo, si no nunca fue Y te darás cuenta con que contarás, y no vivirás engañado, oye bien Hoy veo que regresas, te siento feliz Se terminará mi desesperación Déjame decirte que aprendí a fingir Y escondí mi llanto con una canción Todo, lo haría por ti de todos modos, quiero que sepas que te adoro, que nunca te deje de amar Y siempre, que quise olvidarte en silencio, sentí morir en cada intento Pero quien me comprenderá Los que me vieron sufrir, ahora siguen con su fan Quieren lograr que yo te desprecie y no te hable más Les queda fácil decir Que te olvidé y me changan Cuanto me cuesta decirle al mundo Mi realidad Y es que sin ti yo no tengo mundo, no tengo nada Y todo, daría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro, que nunca te deje de amar Y siempre, que quise olvidarte en silencio, sentí morir en cada intento Pero que nunca te deje de amar Pero que nunca te deje de amar Rondido Castillo, a un hijo de verdad, verdad Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé Que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre, que quería yo, que quería yo Cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromisos, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena, arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande, también, que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien, pero por usted me muero Porque lo vine a conocer, señor, cuando tu vida toda de ella Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel Juan Camilo, Francisco José y Vivian, los hijos de Domingo Hernández Iván Andrés Calderón, escucha a tu creador Omar Yesid y el travieso José Jorge Gélez No sé lo que me da cuando estoy cerca a usted No sé lo que me da, no sé qué hacer, no sé qué hacer Lo comienzo a mirar y me hace estremecer No sé qué va a pasar si a mí me ven, si a mí me ven Mirándole fijamente, diciéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden que por usted mi alma está enamorada Tengo que ser muy discreta, si no quiero que se entere toditos Y eso me daría tristeza, si nunca llego a tener su cariño Lo quedo mirando y no sé qué me da Usted me pone nerviosa, pero a cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora, por eso a Dios yo le pido de verdad Que eso no le pase a otra Porque lo vine a conocer Señor, cuando su vida toda se ya es Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel Porque lo vine a conocer Señor Rodrigo Castillo Rodrigo Castillo, amigo de siempre Me cansé de usted Sin quererlo lentamente Se ha salido de mi vida Sin quererlo te he dejado de amar Me cansé De llevar siempre la espina en mi alma De ver como mi corazón sangraba De todo eso me cansé Y el tiempo me dijo Que ya está bueno de tantos sufrimientos Que nadie muere De amor que es un cuento Que otros amores vendrán Y sé que la vida tiene que seguir Y sé que la angustia se queda de atrás Los malos momentos llegan y se van Pues este es nuestro fin Ese motivo Ese que me enoja siempre contigo De verdad que ahora si estoy decidida Me tengo que marchar Y solo quedarás Un cariñito para Osvaldo Barranza De Reinaldico Mora Sé que triste es Andar sola por la vida Sin que nadie te acompañe Pero contigo Pero contigo no voy a seguir ¿Para qué? Si te llevas lo mejor de mis años Sin reservas yo te entregaba a diario Mi alma y mi corazón Pero nunca es tarde Para reconocer que tú y tus errores Me confundieron en un mar de dolores Pero hoy por fin me siento libre otra vez Y sé que la vida tiene que seguir Y sé que la angustia se queda de atrás Los malos momentos llegan y se van Pues este es nuestro fin Ese motivo Ese que me enoja siempre contigo De verdad que ahora si estoy decidida Me tengo que marchar Ese motivo Ese que me enoja siempre contigo De verdad que ahora si estoy decidida Me tengo que marchar Y solo quedarás Julio César Galvin Y Alfonso Quintero Grandes amigos Ese motivo Ese que me enoja siempre contigo De verdad que ahora si estoy decidida Me tengo que marchar Ese motivo Ese que me enoja siempre contigo De verdad que ahora si estoy decidida Armando Hernández Y Raúl Meneses Con cariño Oye corazón Triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insistas más Él no volverá Tú te lo buscaste Todo ha terminado Oye corazón Triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insistas más Él no volverá Tú te lo buscaste Todo ha terminado Ahora ya no encuentro Donde anclar tu barca Porque el vacío que te dejó Fue muy grande Todo el que se acerque Quierra utilizarte Y querra robarse un poco de tu amor Escucha Dios mío Lo que me estoy cantando Por ningún motivo Quiero quedar sola Ruegale que vuelva Que me está matando La pena que hoy No puedo resistir Ha pasado un año De que su partida Pero sobre él Yo no he sabido nada Quien me roba Lo que un día me quemaba Y que por mi culpa Se alejó de mí Julia María Rienda Nuestra futura abogada Nuestra futura abogada Esta es mi canción de pena y dolor porque nunca pensé que esto me pasara Nunca imaginé que sería tan cruel si acaso algún día él a mí me dejara Esta es mi canción de pena y dolor porque nunca pensé que esto me pasara Nunca imaginé que sería tan cruel si acaso algún día él a mí me dejara Le envió este mensaje a aquella que me escuche De pronto no sabe apreciar lo que tiene Lo que ocurre es que nosotras las mujeres Por orgullo dejamos ir un amor Escucha Dios mío lo que te estoy cantando Por ningún motivo quiero quedar sola Ruegale que vuelva que me está matando La pena que hoy no puedo resistir Ha pasado un año desde su partida Pero sobre él yo no he sabido nada Quien me roba loco un día me quemaba Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Julio César, danza, danza ¡Qué sentimiento! Jaime Oveda Este es nuestro cariño Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón Quiero Que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor No puedo memoir ¡Oh! Ya me siento decidida A decirte que siento ¿Qué siento? Te parecerá muy raro Lo que estoy haciendo Pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón. Tengo que decirte lo que siento, pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón. Quiero que tú sepas que te amo, que de ti me he enamorado, es una declaración de amor. Rodolfo Castilla Junior, aquí están tus mudas. Berta y Ramiro Ceballos, mis viejos queridos. Dicen que cuando una se declara, ha perdido los esquemas por su desesperación. Pero cuando una está enamorada, no conoce de fronteras, y se lanza al abismo de amor. Dice tanto que supieras lo que estoy sintiendo, ojalá no te aproveches de mis sentimientos. Pero es que tú me gustas mucho, y a cada momento te busco. Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón. Tengo que decirte lo que siento, pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón. Quiero que tú sepas que te amo, que de ti me he enamorado, es una declaración de amor. Tengo que decirte lo que siento, pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón. Quiero que tú sepas que te amo, que de ti me he enamorado, es una declaración de amor. Eduardo Miranda y Arturo Camargo de la Cruz, ahora sí. No puedo olvidar el día que lo me he enamorado como si, con la tristeza metida en el corazón. Lo vi tan triste que hasta un consejo le di, y le dije nunca es tarde para el amor. Yo no sé cómo pasó, pero sucedió, tal vez el destino quiso que fuera así. Pero el mundo es tan pequeño que hoy es mi amor. Y en la vida es lo más importante para mí. Y ahora viene usted, con cara de yo no fui. Y viene a decirme a mí, que usted es la dueña de él. Que el casaco está, porque un cura los casó, y que en ese día juró, quererlo por siempre a usted. Amor de papel no es más, que un requisito social, que se hace pa' disfrazar, muchas veces la verdad. Amor de papel no es más, que letras en el papel, que si no existe un querer, en el viento han de volar. El amor no es más, que un requisito, no hay que brillarlo, con toda libertad. El amor no es un negocio, ni una limón, ni una que sea la totalidad. Ahora es mío, y lo tengo enamorado, con mi pasión y ternura, y todo lo que le he dado. Ahora es mío, y lo tengo conquistado, porque me quiere y lo quiero, sin ningún papel firmado. Maymostera y Amira Soledad, la primera dama del vallenato. César Curi, y el capitán Lucho Mercado, en la sabana. El amor no es un sentido, hay que brindarlo, con toda libertad. El amor no es un negocio, ni una limón, ni una que se da por caridad. Usted lo perdió, porque nunca lo supo creer, y nunca lo supo comprender, ni le brindo amor. Ya usted lo perdió, es algo que debe de entender, que el gallo que en su torre alcanzó, tiene una verdadera mujer. El amor no es un negocio, ni una limón, ni una que se da por caridad. El amor no es un negocio, ni una limón, ni una que se da por caridad. Hay que brindarlo con toda libertad. Y sigo pensando en ti, mas no quiero recordar Que lo que sufrí por ti, no es muy fácil de olvidar Ochar Bueno y Julio César Gantes, en la ciudad bonita Mira te alejaste de mi, me dejaste así, sufriendo Negro porque habrías de partir, dame una explicación, no entiendo Mira que fuerte es el dolor, que agobia el corazón Y siento, que mi corazón morirá, que no puedes seguir Sufriendo, y sigo pensando en ti Mas no quiero recordar, que lo que sufrí por ti No es muy fácil de olvidar Que desastre, que pena, que me hayan dejado así Que tristeza, que pena, y sigo pensando en ti Ay que desastre, que pena, que me hayan dejado así Que tristeza, que pena, y sigo pensando en ti Y sin tu amor, no puedo vivir Y sin tu amor, yo no puedo estar Busco mañana, y un mejor vivir Que te despierten las ansias de amar Que desastre, que pena, que me hayan dejado así Que tristeza, que pena, y sigo pensando en ti Ay que desastre, que pena, que me hayan dejado así Que tristeza, que pena, y sigo pensando en ti Rodrigo Castillo, amigo de verdad Darío Valenzuela, nuestro brujo de la consola Eva Sandri Morales, está en nuestro corazón Hoy sé que tengo que perder Sé que vas a marchar Que triste Sé que mucho me dolerá Tu manera de actuar ¿Qué hiciste? Hoy es triste la realidad Sé que llego al final Tú insistes Y es muy fuerte la soledad Que dejaste amargar Mentiste Y sigo pensando en ti Mas no quiero recordar Que lo que sufrí por ti, por ti No es muy fácil de olvidar ¡Uh! Que desastre, que pena Que me hayan dejado así Que tristeza, que pena Y sigo pensando en ti Ay que desastre, que pena Que me hayan dejado así Que tristeza, que pena Y sigo pensando en ti Y sin tu amor no puedo vivir Y sin tu amor yo no puedo estar Habrá un mañana y un nuevo vivir Que te despierten las ansias de amar Que desastre, que pena Que desastre, que pena Que me hayan dejado así Que tristeza, que pena Y sigo pensando en ti Ay que desastre, que pena Que me hayan dejado así Que tristeza, que pena Y sigo pensando en ti Y sigo pensando en ti Mas no quiero recordar Que lo que sufrí por ti No es muy fácil de olvidar Alí Guerrero El caballo Castillo Y César Araújo De la mano con el vallenante ¡Ay hombre! Un sentimiento que nace del corazón No es para que siempre lo trates Con desprecio Si me conformo solo entregándote amor El cual recibe como cosas de momento Y poco a poco siento que la deserción Invade mi vida, invade mis sueños Hoy me doy cuenta que por amar sin razón Al final del juego Soy quien todo pierdo Hoy me doy cuenta que por amar sin razón Al final del juego Soy quien todo pierdo Si en la aventura no supe de tu candor Será porque nunca sentiste mis besos Si tu egoísmo no te dejo dar mi amor ¿Por qué me dejaste meterte en mi pecho? Si tu egoísmo no te dejo dar mi amor ¿Por qué me dejaste meterte en mi pecho? Y tengo que andar en todo el pueblo siguiendo tus pasos Ya volví a fallar Otro conmigo Otro conmigo de nuevo ha jugado Ya volví a fallar Otro conmigo de nuevo ha jugado Calé, Calé y Kérez Los hijos de Miguel Edi Cárdenas y Efraín Carlos Pouret Mis amigos Unas palabras llevan mensajes de amor Con ellas siempre yo le agaba tus oídos Las que sentías como besos sin pasión No las guardabas ni asalias por los mismos Entonces no tienes por qué sentir dolor Si lo que me has hecho lo hacen contigo Tampoco debes de sentir preocupación Si al pasar del tiempo conocen tus líos Tampoco debes de sentir preocupación Si al pasar del tiempo conocen tus líos Lo que más quiero es pasar a mi corazón Y que esos momentos los borre el olvido Por lo que hiciste no te doy un caracón Sino que tu historia la arranco del libro Por lo que hiciste no te doy un caracón Sino que tu historia la arranco del libro Y tengo que andar en todo el pueblo Siguiendo tus pasos Ya volví a fallar Otro conmigo Otro conmigo de nuevo ha jugado Ya volví a fallar Otro conmigo de nuevo ha jugado Y tengo que andar En todo el pueblo siguiendo tus pasos Ya volví a fallar Ya volví a fallar Otro conmigo de nuevo ha jugado Y tengo que andar Si quieres saber de mi vida Dile a tu silencio Porque mi presencia se esquiva Acaso no sé Tal vez no digas que el amor No existió en tu momento Yo sé que el amor dio las horas Y no te encontré Tan solo una vez en la vida Se quiere de veras Si yo no nací pa' ser tuya Compréndeme ya El tiempo verás Y me ayuda a encontrar Quien me quiera Que brinde siquiera un poquito De felicidad Si alguien viva ya en tu vida No me importa quien es El amor no hay quien lo mida No se sabe tal vez No se sabe tal vez No se que pretendes con verme otra vez Si tuve un error lo tuve y no me crees No se que pretendes con verme otra vez Si tuve un error lo tuve y no me crees No me crees, no me crees Pero no me crees Álvaro Sarmiento Y Gustavo Henao Adelante amigos Luis Alfonso Villamil Y Jaime Boncán Cuñales del alma Oiga viejo Edgar Las diosas lo recuerdan El día que llegues a tener Lo que tanto has querido Verás el valor de perder Si se quiere en la vida Después que se aumente el amor Que por ti se ha perdido Te atreves a hablarme de frente Y decirme por ti Yo estuve presente en tu amor Aunque tu no me vieras Hay ciegos que ven Y son ciegos a su conveniencia Yo se que no soy la culpable Que tu no me quieras Perdí pero se que gané Con tener tu experiencia Tanto amor que yo te tuve Y no te pude encontrar Hoy me toca vivir lejos Sin que me hablen de ti Como aquellos enemigos Que se quieren hablar Pero entiendes que la vida Pero entiendes que la vida No los hizo feliz No sé que pretendes con verme otra vez Si tuve un error lo tuve No sé que pretendes con verme otra vez Si tuve un error lo tuve y no me crees No me crees, no me crees Pero no me crees No me crees, no me crees Pero no me crees No sé que pretendes con verme otra vez Si tuve un error lo tuve y no me crees No sé que pretendes con verme otra vez Si tuve un error lo tuve y no me crees No me crees, no me crees Pero no me crees No me crees, no me crees Pero no me crees Jorge Juan Urán y Manolo, el hijo de Chuchito Te prometo que voy a adorarte como nadie lo ha hecho Y aseguro tenerte por siempre dentro, dentro en mi pecho Como tú no encontraría más nadie, perdería mi tiempo Y por eso no voy a cambiarte, moriría en el intento Tú me enseñaste todo el amor, no había sentido tanta pasión Que me llegara hasta el alma así, y entregar todo mi corazón Para sentirme plenamente feliz, lucharé para conseguir lo mejor Lo más divino buscaré para ti, para que no haya tristeza ni dolor Y eternamente seas todo de mí, de la ternura de sueños Del viento fuerte en la calma, de todo eres lo más bueno Como te voy a olvidar, del planeta lo más bello De un desierto eres el agua, lo más divino que tengo Como te voy a olvidar Eres el cielo y el mar, eres el amor y la paz Eres mi deseo y mi ansiedad, eres todo de mí Eres mi fe en el Cristo en la cruz, eres en aquel cielo la luz Eres de mi vida la virtud, eres todo de mí Claudio Rafael y Alem y Xiomara Soto, que me renuncia Trataré de conservar tu cariño, como algo sagrado Como el ángel que guiará mi camino Para estar a tu lado, has cambiado totalmente mi vida Soy feliz, lo he logrado Me sentía con el alma dormida Y hoy muy enamorada Seré tan fuerte para luchar Seré invencible para guardar Lo que mi alma siente por ti Y un mundo nuevo voy a inventar Si es necesario, lejos de aquí Yo no quiero perderle jamás Si eso sucede voy a morir Seré sufrida si es el final No quiero ni pensarlo es así De la ternura de sueños Del viento fuerte la calma De todo eres lo más bueno Como te voy a olvidar Del planeta lo más bello De un desierto eres el agua Lo más divino que tengo Como te voy a olvidar Eres el cielo y el mar Eres el amor y la paz Eres... Luis Alfonso Maestro de Año El amor de las bujas Ahora que no tienes a nadie en tu vida Y que ya en una lluvia Remoja tu sombra Hoy me pides que vuelva Pero es imposible Empieza a sufrir mi nombre Tu triste derrota Tú que hasta los amigos Te han abandonado Por pensar que tu mundo Era el mundo de todos Y quisiste arrancar Y despertar de mis años Siendo tan jovencita Me quedé tan sola Historia triste Comienza a romper mi vida Me alejo para olvidarme Cuando moría Cuando moría Tantas promesas Se fueron Yo lo sabía Me alejo para olvidarme Cuando moría Guarda tu amargura Mi bien Yo mañana me marcho de aquí Tantos sentimientos Pa' que ya no vale la pena sentir Guarda tu amargura Mi bien Yo mañana me marcho de aquí Tantos sentimientos Pa' que ya no vale la pena sentir Todo un guardiola de canto Todo un concijal Tú que viste en mis ojos Lo puro de mi alma Que por ningún motivo Te dije mentira No, no pude entender Por qué me lastimabas Ahora aguanta el dolor Que pasé aquellos días Tú pides te perdones Pero yo no puedo Ya me sobran las fuerzas Pa' buscar caminos Te deseo buena suerte Con la que te encuentres Dios me puso las alas Hacia otro destino Historia triste Yo vuelo tras de mi senda Le busco a mi vida errante Quien la comprenda Quien la comprenda Quizá mañana consiga mi propia estrella Le busque a mi vida errante Quien la comprenda Quien la comprenda Guarda tu amargura Mi bien Yo mañana me marcho de aquí Tanto sentimiento Pa' que ya no vale la pena sentir Guarda tu amargura Mi bien Yo mañana me marcho de aquí Tanto sentimiento Pa' que ya no vale la pena sentir Guarda tu amargura Mi bien Yo mañana me marcho de aquí Tanto sentimiento Pa' que ya no vale la pena sentir Doctora, ¿qué te ves? Toma un alambre Quisiera que mi vida no se acabara pronto Que me dure un poquito Pa' poder corregir Ese procedimiento Que no ha sido tan bueno Con lo que tanto quiero Y que me hace feliz Porque estoy triste Y quiero reivindicarme Yo quiero darle Lo que se merece al fin Quiero fundirme Y nuevamente formarme Para cambiarle Esa forma de vivir Pa' que no sufra Ese ser que tanto quiero Para que olvide Esa tristeza infinita Que yo le daba Con mi mal comportamiento Y que ve al mundo De una manera distinta Estoy muy triste Y quiero reivindicarme Yo quiero darle Lo que se merece al fin Luis C. Luis C. Luis C. Luis C. Y Emilia Paz Amor eterno Música Música Ricardo José Y Cindy Milena Paz Que belleza Música Voy a hacer lo imposible Por complacerte Por complacerte siempre En todo lo que quieras Te lo juro por Dios Voy a cambiar tu vida Porque te lo mereces Te voy a dar respeto Junto con mucho amor Junto con mucho amor Porque el respeto Siempre tiene que guardarse En dos personas Que se quieren de verdad Lo había perdido Yo no quería respetarte Y hoy me arrepiento Me debes de perdonar Porque te juro Que jamás vuelvo a fallarte Ya estoy madura Ahora pienso diferente Aprendí mucho Ese tiempo no fue mal Ya no me importa Lo que hable de mi la gente Estoy muy triste Y quiero reivindicarme Quiero formarme Esa forma de vivir Quiero fundirme Y nuevamente Otilio Sarmiento Y Germán Villanueva En Cúcuta Yo necesito saber No puedo seguir así Que tanto mal te causé Pa' que hoy Pa' que hoy tú me hagas sufrir De lo que siento por ti Pa' quererte vivo yo No comprendo Yo no alcanzo a entender Dime Dios Cuál fue mi error Sabes bien Más no lo pude querer De eso convencida estoy Ahora pienso Que tal vez fue mejor Que vivir más de ilusión Y en mi canto Y en mi canto tan triste Yo quisiera poder sonreír Olvidar por un momento el dolor Que me está haciendo sufrir Si algún día te encuentro No lo dudes Que serás tu a mí Si me quieres dar la oportunidad Yo te puedo hacer feliz Jesús Calderón Y Jairo López El de la Gran Parada Margarita Baltasar Con cariño para usted Por el amor que soñé Yo di todo cuanto fui Lo más hermoso en mi ser Jugué a ganar y perdí Vete tranquilo mi amor No habrá reproches de mí Pero si quieres volver Estaré esperando hasta el fin Hace tiempo y parece que fue ayer Cuando me dijiste adiós Fue un adiós que separó nuestro ser Nuestras almas, nuestro amor Sus caricias que quemaron mi piel Aquel beso que me dio Dile luna donde quiere que esté Que no hay vida sin su amor Que regrese, quiero ver otra vez En mis mañanas el sol Ahora sé que en la distancia tal vez Llevas algo de mi amor Llevas algo de mi amor Y aunque grande y profundo Más inmenso es lo que siento yo Alguien dijo el que persiste podrá Alcanzar lo que anheló Y en mi canto tan triste Yo quisiera poder sonreír Olvidar por un momento el dolor Que me está haciendo sufrir Que me está haciendo sufrir Si algún día te encuentro No lo juzgues que serás conmigo Acabaron nuestras relaciones El árbol de amores lo han destruido Acabaron con estos amores Y hasta mis canciones van a incurrecer Yo no sé si es cosa de la gente Yo no sé si es cosa del destino Solo sé que nos han destruido El más bello idilio de amor y placer Solo sé que nos han destruido El más bello idilio de amor y placer Ahora estoy sola encerrada en mis penas Como el inocente que paga tus venas Más enamorada que por desprimera Pero sin su amor Como caminante que solo se interna En caminos oscuros Sin luna ni estrella Así queda mi alma sin mi compañero Que triste dolor Ahora quien me dará cariño Ahora quien me dará calor Ahora quien me dará cariño Ahora quien cantará conmigo Dulces canciones de amor Ahora quien me dará cariño Ahora quien me dará calor Ahora quien me dará cariño Ahora quien me dará calor ¡Ay! 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 Carlos Ferraz y Luz Romero, mis viejos queridos Nos inventaron videos a colores y me por montones te hicieron cambiar Separaron nuestros corazones, un crimen sin nombre contra nuestro amor Han llenado todo de restores, otra infamia de la humanidad Su inocencia le impide pensar que han querido acabar solo con nuestro amor Su inocencia le impide pensar que han querido acabar solo con nuestro amor Ahora estoy sola encerrada en mi pena, como el inocente que paga condena Más enamorada que por de primera, pero sin su amor Como caminante que solo se interna en caminos oscuros, sin luna ni estrella Así queda mi alma sin mi compañero, que triste dolor Ahora quien me dará cariño, ahora quien me dará calor Ahora quien cantará conmigo dulces canciones de amor Ahora quien me dará cariño, ahora quien cantará conmigo dulces canciones de amor Juan Carlos Herrera El niño mimado de las musas De románticos recuerdos nació este canto que hoy me acompaña El motivo es una pena que aquí en mi tierra un amor causada Allá en mis mejores tiempos de primavera, mi edad temprana Y mucho tiempo después quieres volver a borrar falta Lo que ayer no pudo ser, no podrá ser ni hoy ni mañana Me di cuenta corazón que en vez de caminar volaba Su ausencia a mi me acostumbró Puedo vivir sin ti si ya no me haces falta Otras caricias nuevas me desvelando Y calmando así un poco mis ansias Su ausencia a mi me acostumbró Puedo vivir sin ti si ya no me haces falta Otras caricias nuevas me desvelando Y calmando así un poco mis ansias Música Con melodías ballenatas he reemplazado Tu amor en mi alma Con sus mejores poetas son las primeros versos que cantan Música Y de esa forma con ellos ahogar mis penas por un instante Y en mi locura de amor iré tal vez un día a buscarte En mi agada de ilusión volveré a ti de nuevo amarte Pierde fuerza la razón cuando el deseo de amar es grande Tu fuiste aquel que me enseñó a entender que de amar uno también se cansa Si te llevaste a mi todito lo mejor ¿Qué más puede pedir quien falta? Tu fuiste aquel que me enseñó a entender que de amar uno también se cansa Si te llevaste a mi todito lo mejor ¿Qué más puede pedir quien falta? Tu ausencia a mi odio Tu ausencia a mi me acostumbró Puedo vivir sin ti si ya no me haces falta Otras caricias nuevas me desvelando Y calmando así un poco mis ansias Fuiste aquel que me enseñó a entender que de amar uno también se cansa Hay que perder el tiempo cuando de amor se trata Hay que vivir contento Piensa que todo pasa Hay que vivir contento Piensa que todo pasa Pasan los amigos, pasan los amores, pasan los ratos felices Se pasan las penas, pasan los problemas, pasan los momentos tristes Se pasan las penas, pasan los problemas, pasan los momentos tristes Pasa mi amor, pero nuestro cariño debe ser para siempre, por siempre el amor Buscarle un lugar, sin ponerle una hora, pues me basta tu boca y mi corazón Sueño que se volvió realidad, confidencia de un sincero amor Yo creí que siempre el corazón, entre penas te tenía que amar Yo creí que siempre el corazón, entre penas te tenía que amar Pasan los amigos, pasan los amores, pasan los ratos felices Se pasan las penas, pasan los problemas, pasan los momentos tristes Se pasan las penas, pasan los problemas, pasan los momentos tristes Las García y Margarita, siempre los recordamos Vamos, lucha conmigo, que yo estaré a tu lado Defender el cariño, que siempre me has brindado Defender el cariño, que siempre me has brindado Y si todo pasa, voy a asegurarme que no pasen mis amores Si al pasar los años no estoy a tu lado, ¿para qué la vida entonces? Si al pasar los años no estoy a tu lado, ¿para qué la vida entonces? No creas que por mí se te aferran las penas No te olvides que guardo por ti un gran amor Difícil creer que un amor como el nuestro Vivirá mucho tiempo, con mucha pasión Alma noble luego cantarás, cuando se haga más fuerte el amor Del pasado nada quedará, y el olvido será una expresión Del pasado nada quedará, y el olvido será una expresión Pasan los amigos, pasan los amores, pasan los ratos felices Se pasan las penas, pasan los problemas, pasan los momentos tristes Y si todo pasa, voy a asegurarme que no pasen mis amores Si al pasar los años no estoy a tu lado, ¿para qué la vida entonces? Freddy y Lassi y Lassi y Lassi y Lassi y Lassi en Zaragoza Quise probar si me querías de verdad y te resentiste conmigo, ¿por qué? Quise probar si es verdadero el amor que me brindaste cuando te conocí ¿Por qué motivo has cambiado? Si herirte no fue mi intención Si te amo tanto como tú ves, siempre seré para ti Si la has pasado llorando, ven calla y sonríe por ti Que aquí en mi alma está todo, un bello que te hace feliz Te voy a pedir un favor, quita la tristeza que amarra tu amor Y brindame un poco de ti, que yo daré todo, todo lo que soy Tomás de sentir la ilusión, la que tanto tiempo con ansia esperé Y brindaste mi corazón, para estar alegre y apartar el dolor ¿Por qué no vuelves, amor? A estar conmigo otra vez ¿Por qué no vuelves, amor? Yo necesito tus besos para ser feliz ¿Por qué no vuelves, amor? A estar conmigo otra vez ¿Por qué no vuelves, amor? Yo necesito tus besos para ser feliz ¿Por qué no vuelves, amor? Yo necesito tus besos para ser feliz ¿Por qué no vuelves, amor? A estar conmigo otra vez ¡Aui! Destruí aquel resentimiento que causé para saber si me querías como yo Si te ofendí inocente quiero el perdón para sentirme orgullosa de ti Destruí aquel resentimiento que causé para saber si me querías como yo Si te ofendí inocente quiero el perdón para sentirme orgullosa de ti Deja que el cielo ilumine mis besos en tu corazón Que tu sonrisa tan linda adorne mi felicidad Que se detenga el tiempo para entregarte tanto amor Que aquí en mi alma se nota la fuerza de poder amar Sentir lo que siento por ti es lo más bonito que me ha dado Dios Como no te voy a adorar si borraste todo el pasado de mi Contigo me siento feliz y a cada momento quisiera llegar A cualquier lugar que estés tú y hacer una fiesta contigo a las dos ¿Por qué no vuelves amor? A estar conmigo otra vez ¿Por qué no vuelves amor? Yo necesito tus besos para ser feliz ¿Por qué no vuelves amor? A estar conmigo otra vez ¿Por qué no vuelves amor? Yo necesito tus besos para ser feliz ¿Por qué no vuelves amor? A estar conmigo otra vez Ahí tengo el corazón cercado De penas y de dolor Se ven en el corazón cicatrices del pasado Cada cicatriz es una herida de amor Causadas en las batallas que yo he librado Cada cicatriz es una herida de amor Causadas en las batallas que yo he librado Porque yo soy la guerrera en el amor Y sigo siendo la mujer enamorada Capaz de retar al mundo sin temor Por un suspiro del hombre que yo he soñado Siempre viviré orgullosa de quien soy Porque a la vida nada debo y siempre he dado La garantía de ser honrada en el amor Sincera y noble corazón Soy buena amiga y buena hermana Voy apartando las espinas del dolor Sembrando rosas de pasión En los jardines que he regalado Con tanto amor Ay, ¿dónde está el que me hace feliz? Siquiera un poquitito nomás Ay, ¿dónde está ese hombre para mí, mi amor? ¿Por dónde está? Eso es lo que le gusta A Edith Mesa Y Wilman Guayar Ahí Ahí traigo el alma enamorada De un hombre que es un primor Ya le tendré una emboscada De besos y de pasión Y lo tengo prisionero en el corazón Con la esperanza que no se escape por nada Porque yo soy la guerrera del amor Que no sucumbe fácilmente en la batalla Cuando quiero, quiero con el corazón Y hasta la vida doy por el hombre que amado A ese bello príncipe que canto hoy Sinceramente ya lo tengo sentenciado A que me quiero tal como lo quiero yo Toda la vida y ante Dios Jure quererme con el alma Es acabar con esta guerra sin razón Que me amenaza el corazón Y acogerme a la paz deseada Con tanto amor Quiero formar mi nido de amor Con el hombre que amó de verdad Y cultivar con él una flor de la felicidad Oye lo María Bernarda Barrio Y este es el poder de las musas Repístemelo, chelita De una verdad Y esto es tu poder de las musas Los dos, Rodrigo Castillo y Regina Oqueño, cuídense mi viejo Yo quiero vivir una vida alegre y divertida contigo Que seas más cariñoso conmigo, como en nuestro obviazgo querido Y quiero encontrar la salida del túnel peligroso en que andábamos Yo quiero que hoy me brindes tus manos, ven corre que aquí tienes las mías Yo no te estoy pidiendo un milagro, solo quiero que enlaces mi vida Yo no te estoy pidiendo un milagro, solo quiero que enlaces mi vida Anoche tuve un sueño hermoso donde tú y yo Éramos los reyes de un castillo intenso en forma de corazón Y tú flotabas sobre las rosas de aquel jardín Y de allá me enviaban besos que formaban la palabra estoy feliz Y de allá me enviaban besos que formaban la palabra estoy feliz Endúlzame la vida, te pido, para que sea más fuerte el cariño Endúlzame la vida, te ruego, para que sea gigante lo nuestro Endúlzame la vida, endúlzame la vida Endúlzame la vida, endúlzame la vida Guaber Soto y Luis Romero Ariza, construyendo el futuro Daniel Correa y Juan Carlos Negrete, el amor de la diosa café Tú puedes hacer tantas cosas, que llenen nuestro hogar de ternura Que en cada espacio esté tu dulzura, que siempre yo te sienta amoroso Yo pienso que a veces se choca, la buena voluntad que tenemos Yo quiero que hoy estemos de acuerdo Y hacer de aquel capullo una rosa Y voy a hacer que seas más dichoso Lo juro ante el cielo y la luna Y voy a hacer que seas más dichoso Y lo juro ante el cielo y la luna Luego en el sueño, tú te marchabas y si lloré Porque en cada paso, tuyo iba formando La palabra te olvidé Y yo corría, traje tu imagen y era un clave Y ahora estoy despierta, por eso te pido que empecemos otra vez Y ahora estoy despierta, por eso te pido que empecemos otra vez Endúlzame la vida, te pido para que sea más fuerte el cariño Endúlzame la vida, te ruego para que sea gigante lo nuestro Endúlzame la vida, endúlzame la vida Endúlzame la vida, endúlzame la vida